Soy un descendiente de los padres del jazz y del blues Quiero ser una leyenda como tú, Paco como el Nook Pero por ahora estoy tirando puro flow en el hood, en el hood, hood, hood Queremos pegarlo no por money sino para tener mucha food, mucha food, mucha food Dando riquezas a los pobres cortes como si fuera Robin Hood, Robin Hood, hood, hood Te cuento que vengo del suelo colorado, por estos lados el hip hop está desvalorizado Yo a un nuevo barro le estoy dando, tomando un tetra buena letra estoy tirando Y lo que entienden la están gozando, la están gozando Este pibe es solo el business y está buscando, este pibe es solo el business y está buscando Yo, yo, oh mi dios puro hip hop en el hoop, tu puta no baila como si estuviera en Footloose Puta se me apaga el foco pero cuando rapeo soy una luz, una luz Ser leyenda como tú, Paco como el Nook, ser leyenda como tú, Paco como el Nook Esos pibes en el rap están marchando, mejor que agachen su cabeza y sigan marchando En realidad la realidad no están captando, acá en Argentina por un plato se está luchando Al que suena diferente lo están abucheando y yo puro hip hop estoy soltando Quiero pegarme pero quiero pegarme rapeando, rapeando Ser una leyenda como tú, Paco como el Nook, ser una leyenda como tú, Paco como el Nook Como tú, Paco como el Nook, que esos raperos sientan el peso de mi cruz Tomando un tetra buena letra estoy soltando y el que entiende la está gozando, la está gozando Quiero pegarme pero quiero pegarme rapeando Soy un descendiente de los padres del jazz y del blues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!